Música Bienvenidos a los resultados del chance del martes 25 de julio del 2023 Paisita Día Y el número ganador es Tres Cuatro Cinco Uno Chontico Día Y el número ganador es Uno Cinco Tres Cuatro ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adios